Amor Amor Déjame ser Simple el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aunires Mi cintura Y quieras ser Tu piel la abraza Que en mi oído Se me crean Todas tus palabras Y ser la mejor Parte que hay de ti Déjame abrazar Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazar Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante Ser amigas Y ser la historia favorita Que compartan los testigos Y conocer lo que somos Y conocer lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor Por parte que hay de ti Déjame abrazar Dios es una benvinga Para siempre para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrarte más donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera, solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu niña Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi mano Agarrarte más donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera Agarrarte más donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Agarrarte más donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte Agarrarte más donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte